Aldo Paul Rocha González, nació el 6 de noviembre de 1992 en León, Guanajuato, México, es un futbolista mexicano que juega como mediocampista defensivo y actualmente milita en el Atlas FC de la Liga MX. Trayectoria. Club León. Llegó a los 11 años a fuerzas básicas, de ahí empezó su proceso en la escuelita del club, tuvo mayor crecimiento en la segunda división, y luego llega a la sub-20. Debutó finalmente con el Club León el domingo 17 de marzo de 2013 contra Pumas. bajo el mando de Gustavo Matosas. Desde su debut dejó buenas sensaciones. En el siguiente torneo logró disputar más minutos, debido a que el titular en ese momento, Luis Montes estaba lesionado. En la apertura 2015 tuvo más regularidad, bajo el mando de Juan Antonio Pizzi, anota su primer gol en la Liga el 15 de enero de 2016 en el partido que ganó León 3-1 al Veracruz. Monarcas Morelia. En la clausura 2017 llega cedido a préstamo al Monarcas donde disputó 14 partidos de Liga y 2 de Copa el primer semestre, dejando buenas actuaciones, la escuadra Monarca hizo valida la opción de compra, su valor en el mercado era de 1.1 millones de dólares, pero se desconoce la suma del acuerdo. Se convirtió en referente y titular absoluto jugando la Liga, pero en la Copa fue delegado para dar oportunidad a otros jugadores de la misma posición. Ya en la última etapa de Monarcas Morelia, en la apertura 2019 enotó dos goles después de tres años sin marcar y en el clausura 2020 logró anotar cinco goles más pero el torneo sería cancelado en la jornada 10 tras el surgimiento de la pandemia por el COVID-19. Mazatlán FC. Esto provocó que Televisión Azteca, dueño entonces del Monarcas, realizara la venta de la franquicia surgiendo un nuevo equipo ahora conocido como Mazatlán FC, donde Aldo disputó el torneo nombrado Guardianes 2020, fue un semestre de destacadas actuaciones en lo individual. Atlas FC. El primero de enero del 2021, es transferido al Atlas FC en una compra definitiva, aunque dicha suma también es desconocida, pero su valor en el mercado entonces se acercaba a los 3 millones de dólares. El domingo 12 de diciembre del 2021 ganó el campeonato Apertura Grita México con el Atlas, rompiendo la sequía de 70 años sin título y siendo el segundo capitán en levantar el trofeo. Miren el hueso. Miren el hueso. Miren el hueso. Miren el hueso. De la jirafa después de Arbosa. ¡Gol! ¡Latlas! ¡El capitán! ¡Lucha! 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 Llega para acabarla. ¡Lucha hace el gol! ¡Sensacional! Coméntanos de que otro jugador te gustaría conocer su historia. Gracias por ver el vídeo y no olvides dejar un like si te ha gustado y suscríbete. Es gratis. Coméntanos de que otro jugador terague el tomado o Queen leyes basics, Gracias.